¿Qué es la aplicación para practicar los conocimientos de cocina? Esta es una aplicación para practicar los conocimientos de cocina, dirigida especialmente a estudiantes de formación profesional de los ciclos formativos de restauración. Tienes dos grandes apartados, el de Conoce la Cocina o el de Cocina Tú Mismo. El de Conoce la Cocina te va a enseñar a familiarizarte con el lugar de trabajo y en el Cocina Tú Mismo te va a proponer una serie de retos en forma de recetas que tienes que ir haciendo de forma satisfactoria, realizando todo el proceso pertinente. En este caso te va enseñando una serie de recetas que vas a tener que hacer y te irán marcando el progreso y vienen marcadas por color de dificultad, verdes más sencillas, amarillas, algo más difíciles y rojas las más difíciles de todas. Para empezar por una, pinchas en comenzar y empiezas a labrar la receta. Aquí te da las indicaciones, lo que debes preparar y la cantidad y en cuántos días se va a consumir. Te va guiando el personaje por los pasos que tienes que hacer. Lo primero que te lo va indicando en esta parte superior es elegir la salsa. Para ello te tienes que ir al libro de cocina y tienes que escoger la salsa que vas a hacer. En este caso es esta primera que es la que hemos seleccionado. A partir de aquí tendremos que elegir los útiles. Para ello, una vez que hemos leído las indicaciones, pinchamos en batería y útiles, nos va indicando lo que tenemos que hacer, que es pinchar sobre las manos y escoger en cada caso lo que necesitamos. En este caso necesitamos fuegos y un abatidor de temperatura. Si hemos acertado, como en este caso, nos sale el mensaje de que hemos acertado y aquí ya tenemos escogidos los útiles correspondientes. Nos vamos a otra sección y en este caso vamos escogiendo los útiles que necesitamos. Lo mismo, pinchamos en verificar y comprobamos si hemos elegido correctamente. Cerramos y aún nos queda aquí otro conjunto de útiles en la pared. En este caso vamos a escoger el colador fino, escogemos los cuatro últimos y pinchamos en verificar. En el caso de que nos hayamos equivocado, nos indica que nos sobra algún elemento. Vamos a quitar la marca del abatidor y probamos de nuevo en verificar y nos informa que hemos elegido correctamente. A partir de aquí pasamos al tercer nivel que son escoger los ingredientes. En este caso no solamente tendremos que escoger los ingredientes, sino también la cantidad. Y nos informa de la forma adecuada de escoger los ingredientes lavándose previamente las manos. Para ir a los ingredientes pinchamos en este plano de aquí y nos vamos al apartado de cámaras, que es donde están las cámaras con los ingredientes. Vamos abriendo y vamos escogiendo los ingredientes que necesitamos. En este caso mantequilla y tendremos que poner una cantidad. Pinchamos, damos a Enter y le damos a verificar. Y nos indica si nos hemos pasado o nos hemos quedado correcto. En este caso nos hemos pasado. Vamos a volver a cambiar la cantidad. Y en este caso ya hemos acertado con la cantidad necesaria. Así deberíamos escoger todos los ingredientes. Bueno, ya hemos escogido los lácteos que necesitamos y los elaborados que necesitamos. Y volvemos a la cocina. También tendremos que escoger algunos ingredientes que nos faltan todavía. El proceso es lo mismo. Harina. Tendremos que escoger la cantidad. Y luego tendremos que ir añadiendo. En este caso vamos pinchando y verificando. Y ya nos avisa mediante este letrero interminente de que hemos completado los ingredientes. Y que podemos acceder a la siguiente fase. Que son las de las manipulaciones previas. En este caso tenemos que hacer los procedimientos previos para poder luego elaborar las salsas. Nos vuelve a recordar la limpieza de las manos. Y nos enseña cómo hacerlo con ese vídeo. Y luego aquí con los fuegos nos indica las actividades que tenemos que hacer. Y nos explica con un vídeo cómo se hacen esos procedimientos. Fuegos. Ya tenemos hechas las manipulaciones previas. Ahora vamos a acceder a la siguiente fase. Que son las técnicas culinarias. Aquí hay que seleccionarlas en el orden correcto. Todas las funciones. Y en este caso lo que vamos a ir viendo es paso a paso. Cómo se hace la salsa. Ya hemos añadido primero el fondo. Fuego. Fuegos. El siguiente paso una vez añadido va a ser cocerlo. Y nos va a pedir tiempo. Y a continuación nos pide la temperatura. Una vez escogida verificamos. Y nos va indicando en este caso que no llegamos con esa temperatura. Con lo cual vamos a subirla. Y en este mismo caso es correcto. Pasamos por condimentar. Por último por el colador fino. Y ya nos queda el último que es la conservación. Puesto que la salsa tiene que ser válida para tres días. Pinchamos en conservación. Y tenemos que aprender a conservarla adecuadamente. La vamos a pasar a esta bandeja. Posteriormente. Vamos a reducir su temperatura. La vamos a proteger y etiquetar. Y por último la vamos a guardar en su sitio correspondiente. Ya hemos finalizado. Vemos que el problema le hemos resuelto. La puntuación que hemos acumulado. Y el tiempo que llevamos empleado. A partir de aquí podríamos pasar al siguiente problema. También directamente podríamos cambiar las opciones de configuración. Y que los problemas viniesen organizados por nivel de dificultad o por azar. Que se pudiesen repetir. Si se permite el modo guiado o no. Seleccionar los tipos de salsas. Aceptar informes. Y en informes tenemos el proceso de la actividad que vamos haciendo. De esta manera puedes practicar diferentes platos de cocina. Y practicar todo el proceso de elaboración de una comida. Desde esta cocina virtual. Desde esta manera Sticker. Lo que hacencas datos de cocina. Entonces, das 확ifique sẽ boostarse. Entonces,�� 하게 malen. Y nada más información de la experiencia. Lo que hacen mucho calculator. Hostilación García. Y luego ir pasando lo largo vehículo. Pero que me ahorita mucho. Gracias.